qué pasa chavales bienvenidos de nuevo y en el vídeo de hoy vamos a aprender a programar nuestro chip esv8266 para poder acceder al hack en nuestra ps4 versión 505 sin tener que tener sin tener que tener lógicamente la playstation 4 conectada a internet con el riesgo de una posible actualización aunque si eliminamos las actualizaciones del sistema vale no debemos de tener problemas antes de nada como no también deciros que se suscriban al canal todo aquel que aún no esté suscrito porque todas las novedades las estaré trayendo siempre que pueda y así van a estar siempre al día de todas las novedades de todos los vídeos vale así que nada comencemos nosotros vamos a usar como no un sp8266 en mis vídeos anteriores ya tengo cómo comprarlo donde comprarlo aunque lo podéis comprar en cualquier página que su valor va entre los 2 o 3 euros si lo compramos en aliexpress o incluso 10 euros si lo compramos en amazon en amazon tenemos la ventaja de que tardamos uno o dos días en tenerlo en casa y aliexpress pues lógicamente vamos a tardar entre 15 y 30 días vale eso ya depende de cada uno en esta ocasión vamos a usar el hack el bin de retro gamer que aún no está completo este lo lanzó ayer lo lanzó en el día de ayer lo más rápido posible según nos comenta y que solamente tiene implementado el exploit 505 vale de todos modos vamos a verlo ahora cuando lo programemos que es lo que nos sale esto quiere decir que durante el día de hoy o mañana estará completo estará completo con todo vale el miraje en el payload para que la play nos actualice el tema de modificación y demás pero en el vídeo de ahora vale de ahora mismo que son las 12 de la mañana vamos a aprender a programarlo porque este vídeo te va a servir para el que haga a continuación simplemente van a hacer los mismos pasos vale porque vamos a aprender a programarlo en el pc vale simplemente después lo vaya a ser súper rápido pues comencemos lo primero que vamos a hacer es descargar el firmware 505 que lo tenía la descripción del vídeo vale de retro gamer que lo tenemos por aquí yo lo tengo ya por aquí en el escritorio vamos a ver dónde lo expuesto vale aquí está vale ustedes vaya a descargar en un archivo comprimido lo vaya a descomprimir y lógicamente voy a tener una carpetita donde pone firewall 505 miraje valse inyección máster o valse inyección máster perdón y dentro pues vamos a tener un readme y un archivo bien este archivo bien vamos a ponerlo en grande este archivo bien es el que se programa dentro de nuestro aparatito vale así que en el siguiente vídeo yo os voy a dejar también un bing y simplemente van a tener que pasar a la parte de programar el bing que es bastante sencillo vale que más necesitamos pues vamos a necesitar unos programas que yo os voy a dejar también la descripción del vídeo una carpetita que se llama flashear esp 8266 que la he compilado yo vale entre varios programas y demás donde vamos a encontrar el programa para flashearlo y los drivers para el esp 8266 vale creo que esto estos archivos los cogí de la página del otro lado desde aquí muchas gracias creo que fue drag en el que los puso ahora mismo no recuerdo desde aquí antes de nada darle las gracias a todos los que aportan todo este trabajo vale no me quiero yo dar los méritos de que yo he compilado nada vale simplemente voy recogiendo información bueno lo primero que vamos a hacer nosotros es vamos a coger donde dice cp 210 esta carpetita vale que tiene unos drivers y nosotros vamos a instalar los drivers del sistema que estamos usando en mi caso estoy usando un sistema de 64 bits pues le voy a dar botón derecho ejecutar como administrador le decimos que si lo tenemos le damos a siguiente vale y le damos a listo ahora que hacemos como sabemos que se ha programado bien pues vamos a ir aquí a administrador del dispositivo vamos a poner en la barra de bus de búsqueda administrador vale de dispositivos vale y entre los dispositivos que tenemos vamos a ver ahora cuando conectemos nuestro esp lo tenemos vamos a ver debe de haberlo reconocido como un puerto con vale vamos a ver vamos a bajar donde dice puertos con el pt vale y ahí lo tenemos vale creo que está por aquí silicon lab cp 210 usb brinde vale creo que es este vale que es el con punto 3 exactamente porque tengo la impresora y el puerto de comunicación si en este punto no reconoce vale no reconoce nuevamente el sp simplemente voy a volver a instalar los drivers vale vaya sobre escribir los drivers y os da mucha lata reiniciar el pc volver a instalar los drivers vale porque ya os digo que en mi vídeo anterior os muestro cómo me daba problema a la hora de la instalación por eso yo os digo que si os da problema a este punto simplemente lo hagáis de nuevo y ahora que tenemos el el sp ya configurado en el siguiente vídeo como os dije cuando retro gamer u otro desarrollador saque algún bing más completo voy a tener que hacer este tutorial a partir de este punto vale porque todo supuestamente si habéis seguido este vídeo vamos a tener nuestro sp ya programado vale eso quiere decir que ya hemos instalado los drivers programados no perdón configurado ya hemos puesto los drivers y ya cada vez que conectemos nuestro nuestro sp nos va a reconocer en mi caso como compre en vuestro caso pues según como el puerto con que lo haya reconocido bueno ya tenemos el hecho reconocido ahora vamos a ir a la carpeta nuevamente flashear sp8276 vale y si queréis vale yo voy a quitar aquí estos bing que son unos bing antiguos vale no os preocupéis porque eso no lo vaya a tener ustedes ustedes simplemente vaya a tener estas tres carpetitas y este programa yo voy a coger el drag el bing de retro gamer vale el que hemos visto anteriormente el retro gamer fin versión 5 y lo voy a pasar dentro de esta carpetita vale así de sencillo ahora que ya tenemos el programa y el bing pues simplemente le vamos a ejecutar este programita botón derecho ejecutar como administrador fijaos que sencillo hacer vale vamos a darle un segundito que se inicia es muy muy sencillo y aquí vale donde dice serial port pues nosotros le vamos a dar que refrescar vale y ahora vamos a desplegar la bandejita si todo ha ido bien como veis me está reconociendo en el comp 3 que era mi esp 8266 pues simplemente marcamos y en el no de msu firwa vamos a buscar vale el bing de retro gamer lo teníamos en la escritorio a mí por defecto ya me sale vale pero si no sale recordando a donde habéis puesto el bing y como veis lo marcamos le damos a abrir vale le damos a flash no de ms no tocamos absolutamente nada más vale nos dice conectando detectado chip type esp 8266 y como veis pues va a empezar vale auto detectado flash tamaño 4 mega nos dice que esperemos y es tan sencillo como eso vale una vez que hagamos esto nuestro esp estará programado cuando salga un bing mejorado pues simplemente hacemos lo mismo conectamos el esp al pc y nos debe de reconocer el mismo puerto con y nosotros vamos a hacer es lo mismo abrimos el programa seleccionamos el bing que queramos programar le damos a flash no de mcu esperamos que termine la programación y ya estaría nuestro esp 8266 programado vale esto lógicamente para aquel que no lo sepa me imagino que todo el mundo esto lo que nos hace es que nos manda los pelo a través de una señal wifi que tiene un wifi integrado y este wifi lo vamos a conectar en nuestra ps4 de ese modo ya no necesitamos estar conectados a ningún wifi ni entrar a través del navegador bueno pues ahora que está terminando de programarse como veis ya vamos por el 100% vale vamos a esperar que ponga donde que está todo perfecto ley bindones pues simplemente con eso ya cerramos este programita cerramos esto de aquí lo voy a quitar del pc y ya tendremos nuestro esp programado esto para que funcione lógicamente tiene que estar conectado a un puerto usb vale porque toma corriente del usb lo podéis poner en vuestra tele si vaya a tener vuestra ps4 al lado para tener wifi al lado aunque esto llega a bastantes metros lo podéis poner en el router incluso lo podéis dejar en el pc vale yo de momento voy a hacer lo que voy a hacer es dejarlo en el pc porque estoy aquí delante vale lo voy a conectar nuevamente al pc y nada más vale yo no tenemos que hacer nada más y una vez que lo conectemos ya este aparato empieza a emitir wifi con los datos que le hemos programado ahora que hacemos ahora vamos a la playstation 4 lógicamente para poder añadir los ajustes de red a nuestra ps4 505 porque teníamos puesto los ajustes de red del día de ayer vale pues simplemente le vamos a dar a usuario vale voy a bajar esto un poquito está yo creo que ahí se ve bien un momentito ahí está lo ponemos pantalla completa bueno como decía ahora vamos a irnos ajustes de red usted vale red y vamos a buscar una conexión wifi vamos a darle a configurar conexión a internet usar wifi vale le vamos a decir que estoy no me decía que ya ustedes ya existían ajustes wifi debe decir que no porque tenía puesto mi entero que vale configurar conexión a internet usar wifi le voy a dar a fácil vale no le voy a dar así le voy a dar a fácil para ver que me sale fácil creo que era fácil y personalizado para aquí tenemos vamos a buscar un wifi vale ps4 wifi este sería vale con el nombre ps4 wifi este sería el wifi que está emitiendo nuestro esp le damos a la equis esperamos un momentito vale no nos dice comprobando entorno de reno vale no voy a cortar esta parte lo de la configuración a internet era usar wifi personalizado exactamente personalizado vale perdona esto pero bueno no voy a cortar porque a muchos puede pasar también que le vaya a dar a fácil del tiro así que lo dejo vale ps4 wifi como veis no tiene candado porque no tiene contraseña le vamos a dar ahí le vamos a dar al personalizado como hemos hecho porque porque tenemos que añadir dns manual es muy fácil vale ajuste de dirección ip automático nombre del host de hcp no especificar ajustes de dns vamos a darle a manual y vamos a escribir tanto en primario como en secundario vamos a poner 10 punto 10 punto 10 punto 1 vale y en el secundario lo mismo vale vamos a buscar lo que hay aquí 10 punto 10 punto 10 punto 1 así de sencillo una vez que hemos hecho esto le damos a siguiente y lo dejamos todo como está automático no usar vale y ni siquiera tenemos que probar la conexión a internet vale le damos atrás le damos atrás 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 tenemos nuestra ps4 tenemos el sb configurado tenemos el wifi configurado del esp del aparatito y ahora vamos a irnos como siempre esto es lo que siempre que hacer usemos el método que usemos de para lanzar el proyecto ya sea para través mediante internet oa través de un esp vale nos vamos a ajuste guía del usuario información útil guía del usuario vale así de sencillo y si todo va bien debemos ver el exploit de retro gamer o el que ha implementado retro gamer vale como veis pues dice que no hay espacio no pasa nada le damos a aceptar esperamos que recargue de nuevo y no debemos tener ningún tipo de problema vale vale si nos dice esto nos preocupe le damos a aceptar hasta que diga ayudar al ser ahí lo tenemos vale jugar al ser ya está vale ya tenemos nuestra ps4 con el exploit iniciado mantenemos pulsado círculo para salir de aquí y nada más chavales y luego lo que quieren instalar un juego pues como veis abajo del todo ya tenemos la opción de debut setting como vimos en el vídeo de ayer para instalar juego y aunque tienen candado de momento lo juego vamos a ver que funciona a la perfección vamos a darle a actualizar más tarde aquí no hay ningún tipo de problema fiaros vamos a resumir muy 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 resumido lo que hemos hecho en el pc hemos instalado los drivers de del esp 8266 hemos iniciado el programa no de cm1 hemos programado hemos escrito en el en el chip el bin de retro gamer hemos configurado el bing en la ps4 mediante el wifi mediante las dns que yo he dicho que son las que recomiendan retro gamer y simplemente hemos iniciado el exploit nuestra ps4 es muy muy sencillo vale una vez yo te digo la verdad parece complicado pero cuando lo hagas una vez ya de verdad que es súper fácil bueno este juego funciona voy a darle a salir del juego vamos a probar otro vale vamos a ver el net for speed payback debe de andar también porque este juego pedía 470 creo que era pero ya como estamos en 455 como veis funcionaba a perfección así que nada chavales este es el tutorial ya os digo ahora mismo no tiene implementado absolutamente nada como los otros bing de retro gamer pero vamos a esperar que durante el día durante estos tiempos van a ir saliendo bastante bien y bastantes cositas así que nada chavales nos vemos en el siguiente vídeo como siempre esperamos luego a la tarde o mañana nuevos vídeos y nada más suscríbete